¿Y cuántas veces desde pequeños no quisimos tener alguna muñeca o algún carrito en especial y no pudimos tenerlo? Vamos a hablar ahora de José, un pequeño, un hombre que desde pequeño fabricaba sus propios carritos de madera y ahora fabrica trailers y camionetas en miniatura, esto para subsistir. Como cualquier niño quisiera tener todo tipo de juguete, entonces yo casi no los tuve, entonces decidí hacerlos. Muchos niños a los 10 años les encanta jugar con carritos, pero José decidió hacerlos. Aquí en San Juan Zacatepeque, este joven de 20 años hace camionetas, camiones, que los elabora a pura madera. Pero va más allá de fabricar, porque primero traza sus ideas en hoja de papel. Hay un plano que yo no consiga, entonces yo la tengo que dibujar, la tengo que ver, digamos, saco el tamaño y tendría que ver que no se vea ni muy alto ni muy largo. Tiene que ser exacto, yo tengo que inventar las medidas, tengo que dibujarla más que todo. Cuando el niño destroza su juguete parece que anda buscándole el alma. Y José Carlos descubrió esa creatividad que ahora evidencia con su trabajo. A este también le puse el reproductor, igual me conseguí un reproductor de música y como dije que esto iba a ser para mí, le puse lo que yo quisiera, ¿verdad? ¿Cómo se siente José de ver estas miniaturas tan bonitas? ¿Era como usted las creía de niño? Sí, así es, como yo siempre quise tener mis juguetes, así, real, ¿verdad? Así como se ven las reales, ¿verdad? Y siempre me han gustado. Entonces por eso también hice este tráiler, ¿verdad? Igual sería mi modelo. Entonces ya les estaba haciendo el sistema de dirección. Sí, ya les estoy haciendo lo más real que se pueda, ¿verdad? También hay un camión bien grande, ¿eso usted lo hizo? Sí, yo también lo hice, como tuve una hermanita, sí, está pequeña todavía. Jugaba, jugábamos con ella y la metí ahí. ¿La metí ahí? Sí, jugábamos en ese verde. Me siento orgulloso de él porque él no sé de dónde sacó la idea, pero ahorita estamos orgullosos de él, que siga adelante. Las sanjuaneras no llegarán tan lejos como José Sueña, que lleguen sus vehículos en miniatura.